Ya nos encontramos aquí justamente ya en el asiento para poder ver el concierto más esperado de toda mi vida 20 años esperándote, aquí estás, aquí estás, por ti, endeudado con tarjeta de crédito ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya mi vida se encuentra normal ¿Quién tengo en casa quien sueña con verme llegar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!